Baila Dime Hoy quiero presumir al mundo que yo te te quiero que yo te amo Hoy quiero presumir al mundo que cuando te eres la primera más agrenada Yo creo que siento en el mundo que no para mí eres el perfecto Y te veo tan como eres y me desagones, tú estás de peor Y tú me demuestras tantas cosas Y siento que mi cuerpo se explota Y con el tiempo que no me saldé Y aquí te vas y comienzo a extrañar y te Tú eres imposicional, imposicional Tú eres la persona ideal Tú eres imposicional, imposicional Tú eres la persona ideal Tú me demuestras tantas cosas Y siento que mi cuerpo se explota Y con el tiempo que no me saldé Y con el tiempo que no me saldé ¡Suey! 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 ¡Sabroso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuál es el baile! ¡Hoy! ¡Copa el revento de Anhanelli! ¡Lo bailamos, jefasco! ¡Sabroso! ¡Upa! ¡Upa! ¡Orga! Me quiero presumir al mundo que yo te voy a quedar Me quiero presumir al mundo que no es para mí Me quiero presumir al mundo que no es para mí Eres el circuito Me quiero creer como eres Me gusta y no te puso por secreto Tú me demuestras tantas cosas Siento que luego se explotan Y todo el tiempo que no me salve Aquí te vas y también te extrañaste Eres incondicional Impondicional Tú eres la persona ideal Eres incondicional Impondicional Tú me demuestras tantas cosas Siento que mi cuerpo se explota Tú eres incondicional 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 Yo Ay Perdón Oíste las compresiones de gato ¡Súbete! ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Qué bonito baila! ¡Sabor! ¡Romático! ¡Upa! ¡Súbete! ¡Oh! ¡Gracias!